¡Háblale! ¡Párate viejo! ¡Ponle intermitente! ¡911! ¡911! ¡Dios mío! ¡Wow! ¡No! ¡Se quemó este pobre hombre! ¡Wow! ¡Wow! ¡Dios santo! ¡Háblale! ¡Señor! ¿Si salió el señor de ahí? ¡Estoy до senior! ¡Ay señor! ¿Cómo está? ¡Bien! ¡Señor! ¡Bien! ¡Señor! ¿Cómo se llama usted? ¡Manuel! ¿Manuel qué? Sí, Manuel nos las dos corones. Señor, ¿dónde está su familia? ¡Este command! ¡Ja llame sin wagemmión! ¡Señor! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer por usted, señor? ¡No! 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 ¿Los ángeles! ¿Lo protegieron, señor? ¡Sí! ¡Fue Dios quien lo protegió! ¡聽ھ인�fe�! Es un milagro que esté aquí. Dios mío. Señor, ¿en qué podemos ayudarlo? Está bien, eh. Llámenle, llámenle. Venga. ¿Te hablaron al 911? No, no estoy. ¿Cómo se quedó ahí? El 911. Llámenle al 911. Al 911. 911, dame mi otro teléfono. Ese es el señor. ¡Ven! No sé ni qué quiere. El 911. Señor, tápese. Señor, tápese, por favor. Tápese, señor. Tápese, señor. No, no, no. Tápese, señor. Es que por el susto, señor. Tápese, por favor. Tápese. ¿Cuál es el teléfono de su familia para hablarle, señor? Este es 136-171. Ayúdame, por favor. A ver, espéreme, señor. Padre Celestial. ¿Cuál es? 136-172-98. 72-98. 98. 98. Señor. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Ella se llama Socorrito. ¿Es su esposa? Sí, es mi esposa. Señor, tápese. Es que por el susto le puede hacer daño, señor. La diabetes, acuérdese, señor. No, no, no. ¿Cómo se llama usted? Manuel, Manuel. Bueno, señora. ¿Cómo se llama usted? Socorrito. Señora Socorrito. Anoten. Señora. Manuel. Eh, hija, te están hablando. Señora bonita. Ya hablan, hija, contesta. Su esposo sufrió un accidente. Él está bien, gracias a Dios. Pero se prendió su trailer. Ajá, le tiene el acceso al patrón. Ya va para acá. ¿Ah, sí? ¿Quién le avisó? Ella, ella. Esta que es ella. Lo aquí con un compañero. Ah, ok. Ok, señora, sí. No. Sí, aquí. Pero el señor está aquí. Ajá, pero ¿está bien? Sí, está bien. Está bien el señor. Ah. Está bien, hija, tú bien. Ajá. Estoy bien. Llamar al patrón para allá. ¿Sí? Estoy bien, estoy bien. Ah, ya va, ya va a don Omar para allá, Manuel. Ok, gracias. Gracias, señora. Gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Ya le habló 911, señor? No. No, no he hablado. A ver, espéreme. Oye, entonces, ¿te coman esta plaza? Sí, señor. Entonces, ya venía yo. ¿Usted para dónde iba, señor? No te coman, güey, manzanillo. Sí, es para allá. Ajá. Sí, quedó bien. Sí, quedó, quedó horriado. Sí. Quedó horriado. No, pues, mejor yo que sí que iba a sacar. Señor, necesita revisarlo el doctor. Bueno. Señorita, una ambulancia, por favor, aquí en la carretera. Es un accidente, se prendió un tráiler de Costco. Está aquí con el, estamos aquí con el señor Manuel. Sí, es la carretera, es la federal. Sí. Mándeme, por favor, una ambulancia. Es de Colimacia, Tecomán. Sí, señora. Sí, sí, sí. Por favor. No, 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 no Gracias.